Gracias por tus palabras de aliento y el apoyo. Déjame arrancar el en vivo. Al rato platicamos. Déjame arrancar el en vivo. Déjame arrancar por allá rumbo a Tennessee y me dice Meme que va para Tennessee. Saludos para Meme Cantú y para todos los tejones del Valle de Texas. Bueno, ya no es el Valle de Texas, es el Valle de los tejones. Ahí le mandamos saludos a Keco y a Mario Arenas y a este Chemo de allá de San Juan, Texas. A Chemo el ex baterista de Rosendo Cantú de los cadetes de Linares. Y a toda la pandilla que lo acompaña por ahí a Chemo y a Alejandro, Víctor Alejandro Cavazos. También que por ahí se rola, como luego dicen. Un abrazote, Oscar. Pizarrín, buenas noches. José Esteban Ramírez López, buenas noches. Mira, la finalidad del video me preguntó Ailet muy temprano que si iba a hacer yo este en vivo hoy. Yo no acostumbro a hacer en vivo los sábados. No me quita nada tampoco, ¿verdad? Pero pues es un día en que la gente está descansando y se lo dedican a la familia el fin de semana y todo eso. Entonces, me dijo Ailet que hiciéramos el en vivo hoy. Ok, lo hacemos. Por ahí hay un tema. Perdón. Saludos a nuestros compatriotas que laboran en Estados Unidos y Canadá. A quienes nos ven y escuchan en México, Centro y Sudamérica. Tercero, Tercero Iñaki, allá en el País Vasco. Tenemos dos personas que nos ven allá en el País Vasco, desde España. Tercero y Iñaki. Les mandamos saludos. Son usuarios que visitan el canal constantemente, ¿verdad? También les mandamos saludos a ellos y hasta donde nos sea posible llegar con la plataforma digital de YouTube. Bueno, pues en la plática de anoche me dijo Sergio Hernández que iba a haber un plantón en las afueras del INE, ¿verdad? Para exigir la defenestración de Lorenzo Córdoba, Vianelo y Ciro Murayama. Y posteriormente la de Mario Delgado también. Mira, Bernardo Cineros, buenas noches. Buenas noches, Bernardo. Pues me dijo Ailet que hiciera un en vivo el día de hoy, no sé. Me dijo Ailet, ¿verdad? Y aquí estamos. Cibernético. Buenas noches, dice. Qué milagro. Ya di mi like y saludos, Ailet. Angelina y los que faltan. Pues no, no han llegado. Mira, se ha criticado mucho al movimiento de regeneración nacional por mi parte, ¿verdad? Se ha criticado mucho al movimiento de regeneración nacional. Pero yo no traigo nada, nada personal en contra ni de Mario Delgado, ni Cetlali Hernández, ni de ninguno de ellos. Simplemente no estoy de acuerdo cómo se están haciendo las cosas, cómo se están llevando a cabo las encuestas, precandidaturas y todo eso. Y mismo presidente López Obrador dice que no hay que quedarse callados porque no somos tapadera de nadie. Palabras textualmente, así lo ha dicho el ciudadano licenciado presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludos, Meme Cantú. Sí, gracias, Meme, por el apoyo. Gracias. Gracias por las palabras de aliento. Entonces, esa es la razón por la cual se critica todo lo que está ocurriendo al interior de Morena, ¿verdad? Porque mismo López Obrador lo ha dicho. No vamos a ser tapadera de nadie. Entonces, simplemente hay que hablar con honestidad, con la verdad. De hecho, el otro canal se llama Lealtad, Honestidad y Trabajo. Y quizá también a este le vaya a cambiar el nombre por ese, ¿verdad? Lealtad, Honestidad y Trabajo 1 y 2. Porque son valores que hay que inculcar hoy en día que, pues, la mayoría de la juventud andan perdidos, ¿no? Andan extraviados. Entonces, hay que volver a retomarlos y volver a refrescar todo eso. Y yo creo que el nombre le viene bien al canal, ¿no? Porque tratamos de conducirnos con la mayor honestidad y lealtad hacia el presidente. Lealtad hacia el presidente. No a otras gentes. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Alguno de ustedes del chat tiene conocimiento del plantón que se iba a llevar a cabo en el INE hoy al mediodía? Que iba a iniciar hoy al mediodía. Porque según dijo Sergio Hernández, el Frente Nacional Obradorista, ¿verdad? Este, iban a hacer turnos por ahí hasta sacar a Lorenzo Córdoba. No podemos arriesgar las elecciones más importantes de la historia del país en manos de estos sujetos. Entonces, aparte, es que es mucho con lo que tiene que estar lidiando el presidente López Obrador. O sea, tiene que lidiar con la prensa sicaria, corrupta, apátrida, vendida, chayotera. Con todo eso que mañana, tarde, noche y madrugada no lo dejan gobernar, lo calumnian, le hacen montajes, lo denuestan, descalifican cualquier proyecto. Ese es uno. Lo que está ocurriendo al interior del partido de Morena. López Obrador lo ha dicho que él te ha enterado de todo, ¿verdad? Entonces, yo en ese sentido, yo no creo que López Obrador solape a Mario Delgado. Porque desde que arribó a la presidencia de la república, bueno, yo creo que desde que estaba en la regencia capitalina, López Obrador se ha conducido con apego a derecho, ¿verdad? Apegado a las leyes. Entonces, él nos costó mucho trabajo llevarlo a la presidencia. Fueron años de lucha. Fueron años de lucha para llevar a López Obrador a la presidencia. Se formó el movimiento de regeneración nacional antes de ser un partido político. Y resulta que se prostituye Morena en cinco años, un partido muy joven, envejece, le llega la longevidad rápidamente y empieza a prostituir, se lo empieza a prostituir, se empieza a prostituir. Entonces, yo creo que lo que tantos años de trabajo nos costó llevar a López Obrador a la presidencia, Mario Delgado en unos meses le está partiendo la madre. Mira, no estamos hablando del 2006 para acá, ¿sí? Ahí no empezó la lucha. La lucha viene desde el 68 con el conflicto estudiantil. La lucha viene desde los movimientos subversivos, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unificado del Pueblo en el Estado de Guerrero, la Liga Comunista 23 de Septiembre, el EPR últimamente, el Ejército Popular Revolucionario y otras organizaciones armadas en diversas entidades del país que iniciaron esa lucha armada en aquellos años, ¿verdad? Cuando la guerra sucia, la llamada guerra sucia, y que había una represión brutal hacia todos, a cualquier disidente, a cualquier disidente que discrepara con Gustavo Díaz Soldaz o con Luis Echeverría, se le reprimía de manera brutal. Tal es el caso del bazucazo a la preparatoria de San Ildefonso, los halcones siendo regente capitalino Alfonso Martínez Domínguez, una represión brutal a los estudiantes, a la ciudadanía, ¿verdad? Y se fue dando sexenio tras sexenio, y no había oposición al PRI en aquellos años, y el carro completo para ellos, la izquierda pues estaba muy pobre, la verdad, no había rival para el PRI, era la aplanadora política, se iban de carro completo las elecciones con urnas embarazadas, y que el carrusel, y el mapacheo, y todo eso, ¿verdad? Bueno, cuando renuncian al PRI, Porfirio Muñoz Ledo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se forma al Frente Democrático Nacional, ¿verdad? Por el cual contiende Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la elección del 88, por el Frente Democrático Nacional. Ya todos sabemos cuál fue el resultado, la caída del sistema, ¡Ey! ¡Aplácate! ¡Aplácate, muchachito! El innombrable se alzó como presidente de la República, ¿verdad? Mediante un fraude electoral, pero ahí ya se encendieron los focos rojos. El PRI comienza a resquebrajarse, el sistema político mexicano comienza, asoman las primeras grietas, y comienza a resquebrajarse en el 68. Ahí asomaron las primeras grietas del sistema político mexicano. Entonces, la lucha no es de hoy, es de muchos años atrás, una lucha de muchos años, de colectivos, de movimientos subversivos, de gente inconforme, que aunque había temores, ¿verdad?, de por las represalias y todo eso, no dejaba de luchar la gente, manifestaciones pacíficas, sin en cambio, eran reprimidos, ¿verdad? Entonces, culmina con la llegada de la presidencia de la República de López Obrador, pero Mario Delgado, en unos pocos meses, se está encargando de terminar con la, con la cuarta transformación. Dice, cibernético, saludos memes de Guadalajara, Martín, yo voy a asistir mañana a la marcha, en contra de Lorenzo y demás personas, si tú y muchos ya sabemos que no están haciendo nada, ¿sí? Sí, así es, así es tú, cibernético. De hecho, si te llevas tu teléfono, este, para que transmitieras en vivo, estaría bien, ¿verdad? Enlazarte al canal. Gato 20 dice, yo estoy muy enojado por lo del canal, les ha dolido lo que aquí se comenta, pero yo les sigo, aquí estamos presentes. Gracias, Gato. Pues no hay otra razón, digo, o sea, no hay otra razón, aquí no hay ningún ilícito, pero bueno, ya le dimos vuelta a la página, hombre, para no estar ya con ese trauma o esa frustración, ¿verdad? De no poder hacer nada, ya, vamos a darle vuelta a la página. Dice Ricardo Hernández, buenas noches, muy buenas noches a Batina Martín, a todos los conectados y los que se vayan sumando, saludos desde Prado Cuapa. Ailet, buenas noches, buenas noches Ailet. Ricardo Hernández, buenas noches Ailet, dice Cibernético Ailet, saludos a la chica de la llave desde Guadalajara. Pues ahí, ahí Ailet trae la 9 y 6 ahí para ajustarle las balatas a quien necesite, ¿verdad? Que le ajusten las balatas para que no vayan a bajar con todo el, humeando con todo el trasero, con todo el trasero humeando, no vayan a bajar ahí. Plan de balatas o mamulique o cualquier otra bajada, ¿no? Dice Ailet, excelente fin de semana. Ramón, Juan Ramón, dice Balán, buenas noches a todos, ya estamos al 100. Gracias, gracias, gracias Beto Acosta, saludos a todos desde Laredo, Texas, dice Beto Acosta. Muchas gracias Beto. Balán dice saludos a Pizarrín. Eso es lo que quiere Noroña, no tiene ningún apoyo en la demanda de los corruptos del INE, dice Bernardo Cineros. Sí, sí. la verdad es lamentable, es este, triste, es triste ver cómo, es triste ver cómo dejan sólo a Gerardo Fernández Noroña cuando la lucha debe ser de todos los mexicanos, ¿verdad? Que deseamos el cambio, dejan sólo a Fernández Noroña porque si hubiese sido algún diputado de Morena o Mario Delgado o cualquier otro personaje de Morena, sí lo apoyan, sí lo apoyan y se vuelcan en el apoyo y HTS y miles y miles y cientos de miles de tweets, pero como es Gerardo Fernández Noroña no lo apoyan. Vuelvo a lo que comentábamos anoche, lo mismo pasó con Gibran Ramírez, lo mismo pasó con Noroña cuando iba a la candidatura de la presidencia de la mesa directiva de 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 este de la Cámara de Diputados dice el cibernético voy a tratar de transmitir a ver si me enlazo con tu canal, sí, yo te digo cómo Juan de las Pitallas saludos Miriam Ruiz buenas noches don Martín buenas noches entonces mira lo mismo que le están haciendo a Gerardo Fernández de Noroña se la aplicaron a Gibran Ramírez se la aplicaron a Noroña rumbo a la presidencia de la mesa directiva se la están aplicando se la han querido estar aplicando a Félix Salgado Macedonio anoche yo edité un video del canal de YouTube del Bote donde sale Gerardo ¿verdad? Diseminando bien el caso de Félix Salgado Macedonio resulta que la tipa que lo acusaba de violación colaboró con él en la campaña al Senado hace dos años o hace dos años por ahí le sacaron la ropa sucia a esta mujer ¿verdad? este todo bien bien claro no hay una demanda no hay una demanda por violación hay una solicitud como dijo Gerardo el del Bote hay una solicitud de demanda pero no existe demanda alguna por violación para Gerardo Fernández Noroña perdón para perdón perdón para Félix Salgado Macedonio y la mujer que supuestamente lo estaba acusando de violación colaboró con él hay fotos donde trae ahí una lona de apoyando a a Félix Salgado Macedonio entonces ¿qué nos quieren decir con esto? que Morena esa Morena es quien se está encargando de descalificar a quienes no son compatibles con el movimiento ¿verdad? porque ya sucedió con Gibran ya sucedió con Oroña dos veces ahora en la mesa directiva y ahora con lo de la propuesta del INE y con Félix Salgado Macedonio es Morena quien está armando orquestando todas esas jaladas es Morena quien está orquestando todo comprobado comprobado querían al cuñado de John Ackerman en en este querían al cuñado de John Ackerman en el estado de Guerrero ahí está el video que del bote el video del bote buenísimo el video yo nada más corté la parte más irpontarte que habla de de Félix Salgado Macedonio este yo no meto las manos a la lumbre por Salgado Macedonio pero pero lo dicho anterior en anteriores videos es cierto es cierto el video del bote me da totalmente la razón digo no soy dueño de la verdad ni de la razón pero el video del bote me da la razón y te deja bien claro que es Morena quien trata de hacer pedazos al que considera su adversario como lo hicieron con Gibran rumbo a la presidencia de Morena si como lo hicieron con Fernández Noroña lo están dejando solo sin el apoyo en la propuesta y como lo están haciendo con Félix Salgado Macedonio está bien claro el asunto más que claro entonces lo único que hace uno es decir la verdad es decir la verdad porque son ellos los que no quieren a Salgado Macedonio ahora hasta Diego Luna ahí se sube al carrito y atizarle a Salgado Macedonio pero en fin dicen que aquel no cumple antojos ni endereza carros chocados ni coge loros ¿verdad? dice a mi parecer creo que los hijos mayores del presidente hubieran seguido con el proyecto de Morena controlando y dirigiendo el partido tal y como se involucraron positivamente en la campaña dice Ricardo Hernández pues es que López Obrador se tenía que deligar de Morena porque él llegó cumplió su objetivo de llegar a la presidencia y insisto en el 2018 votamos por acabar con el presidencialismo López Obrador como presidente ya no puede tener este mando en el partido de Morena porque él está en sus funciones del jefe del ejecutivo ¿verdad? y pues dicen que los ratones hacen fiesta entonces pues están haciendo lo que quieren con el partido dice su padre para la presidencia y tuvieron éxito en sus encargos ¿sí? Balán te mando muchos saludos la Comaye Metzli Ricardo y otra cosa sería que no estaría en control total de Morena el nefasto de Mario Delgado Ángel Flores Don Martín aquí conductor de Quinta Rueda en California gracias muchas gracias Ángel Flores muchas gracias me me cantó y se leí hace un rato que el tribunal electoral se rajó y que siempre se iban a restringir las mañaneras fíjate que no entré a ver noticias el día de hoy estuve recopilando imágenes para hacer videos del transporte de carga y y estuve en otras cosas no, no sabía yo que que se había retractado el INE el tribunal electoral perdón todo es político Martín dice Félix Salgado ya tiene tiene su ya su carta de no antecedentes penales a huevos Juan de las Pitallas hablando de Gavillas dentro de Morena en Baja California toda la burocracia está en contra del gobierno morenista y las fiscalías y policías se están convocando a paro laboral por las triquiñuelas José Carmelo Mario es parte del prianato y enemigo del pueblo de México el colmo dice la comisión de honor y justicia de Morena se pronunció en contra de Félix Salgado y no ven la cola de los prianistas totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo a quienes están imponiendo en las candidaturas ya se los he mencionado Benito Caballero Víctor Fuentes y Adalberto Madero que se robó todo el dinero de los parquímetros y va por una alcaldía por parte de Morena aquí en Nuevo León Oscar Valle dice ya presente y saludos a todo el canal mando acá dice buenas noches abrazote saludos a todos y a todas Manuel Oviedo saludos desde Los Ángeles California aquí ando Lelike este pues vamos a seguir en la lucha y apoyando al gremio camioneril verdad también este seguir denunciando por ahí subí yo un video de otro abuso eh de en Cuautitlán Iscali en los dos Cuautitlanes en todo el estado de México están los los abusos las extorsiones las agresiones a los conductores del transporte de carga yo creo que hay que poner una hasta aquí el diputado Emilio Manzanilla estaba convocando a a un paro también a tanto a la ciudadanía como a los conductores que apoyaran verdad para terminar ya con los actos de corrupción y casualmente son los municipios están gobernados por gente de Morena los dos Cuautitlanes dice el cibernético con respecto a meme yo también leí eso hoy pero no creo que le suspenda la mañanera es el presidente no lo va a permitir bueno quizá le prohíban tocar temas electorales verdad porque vienen las campañas pero ya mira yo desde que desgraciadamente ya he tumbado en el canal ya no están los videos pero yo desde que entró López Obrador a la presidencia desde el primer día pugné porque se desapareciera el INE o sacaran a esta gente del INE desde entonces en dos años y cachito no han hecho nada por 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 sacar a esa gente ya dejaron que agarrara mucho vuelo este hombre Lorenzo Córdoba ya no más falta que quiera meter a Ricardo Anaya en Morena y que no le y y no más le falta a Lorenzo Córdoba decir a quien le tenemos que comprar gas y y si nos olvidamos de la soberanía energética de verdad ya me requiere la presidencia este Lorenzo Córdoba se atribuye funciones que no le corresponden doña Josefina Barrios señora Josefina Barrios del estado grande de Chihuahua saludos para la señora Josefina y su hija Anita que fieles seguidoras del canal les mandamos un saludo y feliz fin de semana dice don Martín buenas noches la persona que apoya a esta mujer o acusa a Macedonio es apoyada por los por la encargada de latinos si en el video creo que usted también le envié el pedazo de video Julio Roa lo investigó el que cochinero de políticos si también menciona algo de eso menciona algo de eso de lo de latinos bueno la gente que tengo en Whatsapp y en Telegram yo les compartí el video creo que en Whatsapp en Telegram no sé si lo compartí pero lo voy a compartir también todo lo que dice ahí dice eso también usted Josefina en el video que les mandé el barbacollero de Altamira dice saludos a todos los presentes y a mí también bueno yo quiero una orden de maíz con cebolla y cilantro y me pones otra tortilla aparte barbacollero ya sabes para qué verdad para hacerle como cuando le echan el alacrán al pulque que le dan el trago y le hacen así y lo avientan ahí en la cubeta el alacrán yo para hacerle con una tortilla así limpiarme la grasa de la lengua de la barbacoa dice el cibernético voy a tratar de ver al licenciado Noroña mañana a ver si logro mirarlo mira te voy a decir una cosa cibernético no sé a dónde pretendas verlo pero Gerardo Ferraria Noroña este las citas las tienes que agendar con su hermana Mónica y yo tengo el teléfono de ella por si si deseas agendar una cita o cualquier cosa verdad porque yo lo veo difícil solo que lo veas en la calle pero si quieres agendar una cita yo te doy el número del diputado dice Rosbel Hurtado buenas noches le voy a mandar unas imágenes de la vieja guardia una ansiedad gracias Ricardo Hernández ahorita me di vuelo saqueando me di vuelo saqueando páginas de de facebook con imágenes de las ratonas de autoexpress mexicano de 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 cuál otras pipas este de las ratonas de 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 ah de 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 Transportes Apolo, dice, ¿qué hace Conatran para darle apoyo al operador en relación a los abusos y extorsiones por las autoridades? Conatran nada más ve por sus agremiados, ¿verdad? Por los choferes, no. Bueno, Excalibur, buenas noches, es muy lamentable que tumbaron tu otro canal, no nos van a callar, ¿dónde está el superchat? Excalibur, aquí no puedo usar superchat porque no completo todavía los mil seguidores, al llegar a mil seguidores ya puedo utilizar el superchat. Pero si deseas apoyar, mira, aquí en el banner de la pantalla, yo te agradezco, ¿verdad? Aquí en el banner de la pantalla, si estás en Estados Unidos, aquí está la, la, dice, mira, aquí te lo voy a leer, está, está muy lento el banner del frente, ahí está todo, mira. El code SWIFT, BNMXMXMM y luego clave y toda esa ristra de números, esos son para depósitos desde el extranjero. Te agradezco, Excalibur, y si no tienes mi correo ahorita te lo paso para que, para contactar a mí me interesa ser en vivo contigo porque tienes mucha sensatez y mucho sentido común lo que tú dices. Aquí te voy a poner el, el correo, a mí me gustó de veras, me gustó mucho el en vivo que hicimos, lamentablemente pues se fue, ¿verdad? En ese canal. Aquí te puse el correo en el chat y aquí en el banner del frente dice, mira, si deseas apoyar el canal, está la cuenta de la tarjeta de BNMXXX, y luego ya están los datos para, eh, depósitos del extranjero. y aquí ya te puse el correo para contactar tú me dices o si estás en Telegram yo te mando la liga en Telegram y nos metemos a hacer videos en vivo a mí me interesa tener gente del gremio camioneril en los en vivos porque yo no voy a dejar de alzar la voz referente al gremio yo empecé con el tema del transporte politicé el canal sí pero voy a seguir también con el tema del transporte entonces si gustas este nos contactamos por Telegram o aquí en este y el día que quieras y a la hora que quieras hacemos en vivo las veces que quieras a mí me interesa tener gente del transporte aquí en el canal dice Balam ya empezó la derecha ranza a joder con Gatel por su contagio de COVID ningún chine les embona dice a ver Noroña está en Tepoztlán ahí en Morelos pero si quieres agendar una cita con él o tener algo con él ahí está el teléfono de Mónica yo te lo paso tú este cibernético el barbacollero buenas noches Ricardo un abrazo mi amigo dice el barbacollero de Altamira Manuel Oviedo toda la culpa la tiene Mario Delgado porque él está traicionando al presidente de la 4T pues sí dice que Noroña no dijo que iría al plantón en el INE dice Ailet Bernardo Cisneros hasta se me antojó pero en lugar de pulque un buen trago de mezcal o tequila pinche pulque no para que le exe la lacranazo Marina Viles ahí está Milique gracias Ángel Flores ya no estaba muy enfocado en el tema de la política pero aquí estoy aprendiendo y lo apoyo en la 4T gracias mira Ángel Flores hay una cosa la gente la gente necesita inmiscuirse en el tema de la política porque nos atañe a todos nos atañe a todos este asunto porque todos estamos en el mismo barco y por lo menos quienes deseamos un cambio no vamos a permitir que regresen el PRI y el PAN a la presidencia ni a gobernar ¿verdad? dice Manuel Oviedo la Noroña la esperanza de México debemos seguirlo apoyando totalmente de acuerdo Manuel Oviedo Noroña presidente de 2024 dice Ailet entonces así están las cosas este hoy subí un video de otro abuso de autoridad por ahí en el municipio de Cuauhtitlán y pegué otro video del diputado Emilio Manzanilla pidiéndole apoyo a la población y a los camioneros ¿verdad? para hacer un plantón grande y ya exigir que que pues que ya le paren un alto total a las extorsiones y agresiones y abusos en 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 todo el Estado de México en contra del transporte de carga ¿verdad? dice Ailet el costo por desentenderse de la política es ser gobernados por los peores hombres así oye el Código Magenta elaboró una imagen donde dice y tiene toda la razón aunque sean de derecha esos güeyes donde elaboraron una imagen que ya no se sabe si es la feria del caballo o son los candidatos porque toda la farándula ahí metida como si fuera a ver un palenque allá en Texcoco en la feria del caballo ¿no? este más más o menos parecido ahí el el asunto ¿verdad? este dice Excalibur está copiado Martín yo me pongo en contacto contigo saludos Dios te bendito protege gracias Excalibur mira aquí dice el apoyo desde USA y luego ahí están los datos para un depósito de Estados Unidos un dólar dos dólares lo que sea tu voluntad aquí dice desde USA ven MX MX MM y luego ya la ristra de la cuenta clave si este el travieso Arce Enrique Garay Vivi Gaitán digo pues que es eso o sea de por sí no hay candidatos díganme un candidato bueno de la derecha así joven Samuel García Colosio Junior el ojo el ojo es de ficha doblada Fumamoto ¿cómo se llama? Fumamota Kamamoto Yamamoto ¿cómo se llama ese güey? dice el cibernético campeón del bombeo de hierro ¿por dónde me pasa? mira acabo de publicar el correo cibernético ahí está publicado mi correo ahí te lo paso güey ahí te lo paso por el correo aquí está arribita el correo publicado oye díganme ustedes un político así que visualicen de aquí al 2024 que digan ustedes ese tiene posibilidades de ganar la presidencia Gustavo de Hoyos Germán Larrea Claudio Quis González Carlos Salazar Lomelín no hay uno solo no hay uno solo ninguno entonces están fritos están fritos y aún así morena tentando al demonio con la con la ventaja que tiene anda tentando al demonio mira aquí yo lo que digo es esto como dijo Ailet de los candidatos a diputados los plurinominales ¿verdad? bueno pero aquí vamos a hablar en general ok eh forzosamente se tiene que apoyar a Morena para darle continuidad al trabajo del presidente a las reformas y más ahorita que viene lo de lo de la reforma energética este entonces ok se tiene que votar por el PT o Morena ¿verdad? bueno pero se corre el riesgo de que los candidatos que vienen de otros partidos para las diputaciones federales se corre el riesgo que ya estando instalados en San Lázaro traicionen a López Obrador y le den para atrás a las propuestas y reformas que 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 lleguen a la cámara ¿verdad? de de no no aprobarlas ¿por qué? porque es gente que ya está mañada al moche al moche de que quieres que pase esta propuesta me das tanto ¿verdad? como se trabajaba anteriormente y dicen que perro que traga huevos ni aunque le quemen el hocico ese es el riesgo que está latente dice Excalibur 10 4 órale dice esa es la noticia están invitando a pura basura de artistas así es dice Ailet no hay no tienen liderazgo de todos no se no hacen uno bueno exactamente un candidato dice de oposición de clóset Monreal o Delgado pues fíjate que también les les compartí un video cortito de Ricardo Monreal donde ya se eleva el huachicol ya prisión directa y otros este delitos otros delitos que ya meritan cárcel así ipso facto estaba yo distribuyendo un video que de Ricardo Monreal verdad bueno también se les está pasando lo del vandalismo de las feministas porque ese ataque a la casa de campaña de Félix Salgado Macedonio en Chimpancingo es un acto es un vil acto de terrorismo como lo dijo en su momento doña Bruque Cerda verdad porque fue un ataque con bombas Molotov ya con el afán de causar daño verdad y petardos este ya con el afán de causar daños entonces eso se es en la equivalencia a terrorismo verdad dice Ailet en Morena tampoco hay uno para hacer el relevo generacional por eso es Noroña el mejor perfil si si yo estoy totalmente de acuerdo contigo muchos quieren a Marcelo Ebrard pero Marcelo Ebrard trae por ahí un lastre que es la línea 12 del metro y pues lo del caso de Salvador Cienfuegos también le va a pesar verdad la hora buena dice Ángel Flores Ailet dice si se quiere consolidar el proyecto de nación hay que darle continuidad a Noroña cibernético así es Martín no hay candidatos desgraciadamente y Morena nomás no dan una ni aquí en Guadalajara ni en todo mi México pero yo no pierdo la esperanza no 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 se pierde la esperanza pero si se vilumbra un panorama borrascoso por lo que por la gente que están reclutando verdad más que nada por la gente el perfil de los candidatos que están reclutando Ángel Flores dice Don Martín la primera vez que chateo en vivo pero siempre lo escucho cuando voy conduciendo te lo agradezco bastante Ángel te agradezco tu gentileza y tu tu tiempo que le dedicas al canal verdad muchas gracias dice Ailet que bien que te animaste a interactuar en el chat Balam dice nunca hubo no hay ni habrá Morena los intereses personales no dejan que pueda generar algún candidato nato para eso Noroña sin lugar a dudas pieza fuerte exactamente lo que sucede por lo regular en todos los ámbitos los egos personales déjame traer tantita agua porque ya se me resecó vamos ahora me va a tocar desvelarme chavos chavos me va a tocar desvelarme porque me dejaron una encomienda no están ustedes para saberlo ni yo para andarlo divulgando o al revés no están ustedes para divulgarlo ni yo para saberlo pero me encargaron la olla de pozole la van a dejar en la lumbre y voy a tener que estar velando el pozole así es que me toca desvelarme y sin pericos que es lo peor jacalero rider creo que el 24 está entre dos gallos después la después la afilada de Noroña y Santiago Nieto fíjate que a mí me gustaría que Santiago Nieto continuara ahí en la unidad de inteligencia si pudiera ser vitalicio el cargo la opción de Marcelo Ebrard sería un golpe de timón a la derecha así es Gato 20 como como sucedió cuando dejó a Mancera en la capital ¿verdad? dice sería volver al viejo régimen neoliberal dice Ailet de Ebrard no ha podido encontrar información todavía de cuando fue a campañar para ayudar a Obama en el 2012 creo dice mando acá Arturo Luna buenas noches profe ya está el link que cuídese mucho gracias gracias brother gracias muchas gracias Bernardo Cineros ya abre tu canal ahí le necesitamos más gente para difundir la candidatura de Noroña dice le vas a comer pozole pues pues yo lo voy a velar tengo que comer ¿no? este para mañana este me me regañaron ¿cuándo fue? el miércoles jueves dice la raza acá en Monterrey me perrodearon porque hoy terminé el en vivo estaba haciendo un chingo de frío me metí a la recámara a dormir y se quedó prendida la calefacción de aquí de la de la sala comedor y este me regañaron me echaron como decía la gente de antes me echaron la aburridora este pues me llovió ¿verdad? y y ya dije no pues mejor no prendo la calefacción porque se me olvida pagarla pero lo dije voy a tener frío y voy a tener hambre y y me voy al albergue o me voy a la verde porque en la roja ya no hay camas ¿verdad? Oscar la bocha dice saludos para toda la audiencia quien la escucha en el ocho cinco excelente feliz fin de semana Ebrard ya se caló como jefe de gobierno y dejó mucho que desear así es que pues lo siento dice el cibernético no invitas digo a que no puedo pero ahí luego ya no tomas café o pura bueno si 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 tomo café este de ese de ese de alto pedorraje bueno más o menos no es de muy alto pedorraje el ese toaster choice de Nescafé verdad hay un toaster soy gabacho que era el que tomamos cuando andamos en carretera ahora es el toaster choice de Nescafé es más o menos verdad no es muy acá que digamos pero pues yo yo soy austero como Noroña tengo que tener austeridad dice Ailet Dios te Dios te lo haiga nos decía mi abuelita donde se te quema el pozole no cállate cállate me cuelgan este Oscar Valle cuando vi los candidatos de la derecha me recordó cuando anunciaban a los que salían en el blanquita en el blanquita en los ocho ándale ándale ahí en el eje central Lázaro Cárdenas o ahí estaba el blanquita no ahí en frente de Garibaldi en el eje central el cine Mariscala hoy salió un peliculón de los Almada y luego luego véala en su cine Mariscala y varios más ahí en Lázaro Cárdenas pinche Mario Almada entre hierba polvo y plomo Miriam Ruiz yo veo imposible que llegue Fernández Noronha ya ven como están con Salgado Macedonio a Noronha cuando iba por la mesa directiva de la Cámara de Diputados le sacaron ahí un conflicto con la ex esposa después de 15 17 años este pero vamos Miriam Ruiz vamos a apoyar a Noronha Morena no o sea los candidatos no son al gusto de Morena verdad vamos a apoyar a Noronha Noronha trae una fuerza descomunal así lo dicen sus números en sus transmisiones en vivo tanto en Youtube como en Facebook verdad este y vaya que para agancharse en Facebook pues eh está más difícil allá tener una audiencia porque ya sabemos cómo funciona Facebook verdad este prefieren ellos sus cadenitas de mamaditas azucaradas y de cadenas de oración y este gente enferma en fase terminal y que si no le das like o compartes la imagen te amenazan de que la tía se va a llevar un familiar la tía para el rancho o a ti te va a llevar la tía para el rancho ahí ya te recomendó con caronte y la chingada te amenazan eh wey si no compartes esta imagen este o yo sé que no le darás like ya te recomendamos con caronte para que a medio lago te zambutas wey y pues no verdad este eh es difícil tener una buena audiencia en Facebook dice que se me haga todo el pozole no dice soy austero si soy austero pues este soy austero 18M9 buenas noches dice acá el 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 buen mando mando acá también es austero como Noronha dice Ángel Flores yo tengo que estar dormido pero está bueno el chat gracias dice el teatro fíjate Arturo Luna una vez entré al teatro colonial que era el de Borolas y ahí conocí yo a Joaquín García Borolas en el teatro colonial ese estaba enfrente acá por si vas tú de rumbo al sur de la capital estaba del lado izquierdo el teatro colonial el de Joaquín García Borolas ahí entramos a ver el burlesque ya sabrás pues yo también me acerqué ahí al al estrado a a beber agua a beber agua verdad tal vez me acerqué ahí al estrado pues a poco me iba oye nunca había ido y luego este te ponen ahí la pila de agua pues ni modo que no le tomes verdad dice y por ahí de paso el teatro Garibaldi con su espectáculo lo de burlesque dice Oscar Valle era el colonial era el colonial ahí en el ahí por Garibaldi hoy salías con un hambre bruta y te ibas ahí enseguida al mercado de San Camilito te ha abierto día y noche a comer Manuel Oviedo Noroña Noroña es el bueno Marcelo Obrard cascabelía mucho no convence dice este cibernético miren con respecto licenciado Noroña está fuerte mucha gente lo apoyamos y lo vamos a apoyar o no sí la verdad sí sí cadenita de oración a San Judas Moneo dice Arturo Luna sí ahí trabajaba Borolas ahí lo vi yo a Joaquín García Borolas con su gabardina o o saco maquinofo estilo clavillazo más o menos ¿no? dice Austero con mis Perrier no está bien me voy a poner una camisa como las que traía el Messier Pierre Cardan el de los poliboses no toda rota ¿se acuerdan de ese personaje del del Messier Pierre Cardan ay wey esos weyes eran los mejores cómicos este bueno pues es videocharla sabatina ¿verdad? no nada más de política vamos a hablar vamos a echar desmadre también salía como perro en carnicería dice Arturo ándale ándale así mero así mero este así están las cosas no hombre te acuerdas de muchas cosas hombre como estabas chamaco ibas a la tienda y pedías 20 centavos o 50 centavos de galletas de rancho de esas galletas redondas betunadas de arriba un betún así como rosita y amarillo celeste creo también oye te las daban en un cucurucho de papel estraza le metía la mano las tenían en un garrafón de esos de agua de donde es el agua fresca ahí tenían las galletas de rancho metían la mano agarraban el puño y te dinaban el cucurucho órale ahí están los 50 centavos de galletas y una coca chica de esas chiquillas porque en ese entonces en las tiendas no vendían ni el jersey ni el chocomil ese que venden en cajita este y con un cocononón las galletas de rancho ya nomás te mandaban a la tienda y pues luego te decían nomás que buígale buígale oiga porque esto urge dice cibernético solo recuerdo de ese teatro hoy en día es fantasma creo que ya no existe y hasta qué horas te vas a desvelar dice qué tiempos aquello es algo limpio pues aquí tengo mucho jale tengo que hacer unos videos de imágenes tengo mucho jale pues no tengo otra cosa que hacer me voy a desvelar dice Ailed el que quiere el que quiere el debate dice dice que toma pura agua perriera y ya ves que la ratota le tira a Noronha con eso hay gente hay gente pendeja que se ha acercado a los chats de Noronha a decirle que le tienen miedo pobrecito dice Ricardo Hernández échale un ojo al pozole no todavía no lo pongo eso va a ser más tarde me voy a desvelar por el video video charla don martín me hizo el sábado gracias manuel gracias dice ahora con los apagones de luz me acordé del capitán pinzón no quien era el del guaraxe ah no ese era Santiago Zamora el super mamón digo el super ratón el super ratón pues ya se la saben aquí lo voy a tener que hacer voy a hacer ese video nuevamente porque ese tuvo mucho rating ese y el de el del capitán pinzón con el ADO verdad y este y vamos a remasterizar el del el del tejón y los marcianos güey porque eh me faltó me faltó agregarle ahí que que cuando el marciano iba manejando la nave interplatanaria acá y le metió la última y le hizo la señera güey este ahí es Orión y aquel aquel se asomó así por la ventana y y si dijo que si era Orión porque por arriba de la barda alcanzó a ver las tarimas de cagaderos y lavabos y azulejo dijo no si es Orión dijo ahí están los cagaderos en tarimados verdad y este y este y luego lo llevaron allá al planeta de los simios y pues Sayus no lo dejó ni que se bajara de la nave se bajó ahí el marciano y habló con Sayus dijo oye güey pero como los simios hablaban un idioma y no 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 dijo los marcianos hablaban todos los idiomas güey dialectos y lenguas indígenas y la chingada dijo esos güey se hablaban todo y por telepatía y la chingada dijo este se bajó el marciano y habló con Urco y Urco le habló a Sayus y vino Sayus y qué pasó güey no pues este vato dice que trae un tejón ahí arriba no 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 dijo vámonos a chingar su madre dijo este esos güey no se ponen el cubrebocas y pinches botas de cáscara de piña imitación no son ni originales hijo les apestan las patas no llévatela a la chingada dijo es más aviéntalo allá donde haga un chingo de calor allá por el mante bájalo a la chingada dijo por eso lo hallaron allá por este por compuertas el capitán pinzón era otro aquí de buenos tiempos que llegabas a la tienda y el pilón me compraba un chocolate presidente ándale ándale todavía no pones el pozole no pues guau no 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 lo voy a poner más tarde lo voy a estar este cuidando hace un video del pozolazo dice Ailet ándale ándale una nave interplatanaria sí pero es que al tejón lo suben los marcianos a la nave y lo escanean con una pistola como las que las que escanean el mandado ahí en el SAMS que le checan el código de barras lo escanearon de pieza a cabeza y y el tejón le decía a los marcianos eh güey no sean gachos güey dice traigo el azúcar en 400 y el colesterol alto y y la presión en 180 140 dijo no chinguen güey y le dijo el marciano mira güey ya sabemos todas las pinches plagas que traes güey te acabamos de escanear güey ya sabemos que andas hasta el tronco y que eres marihuanisísimo y culisísimo y mentirosísimo y esas pinches botas que traes son imitación cáscara de piña güey no son originales ya sabemos todo güey sabemos hasta cuántos botes de diésel bajaste güey y así le dijeron entonces este pues por eso no lo quiso Sayus ahí en el planeta de los no 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 dijo llévatelo a la chingada aquí no quiero ese güey jejeje paisano de meme dice señor martín dice narre la pelea de Berzel contra Valdez usted mejor que nadie dice jejeje dice balcón jabre y saludos que se fumó ese compa dice Ailet pues está igual que el otro del video que dice que la que Andrómeda y el agujero negro y la cuarta vertical a lo mejor es la la 4T de López Obrador no dice como que huele a pozole hasta acá o cuente una anécdota del otro canal dice ya que no van a poder ni contigo ni con nosotros te vamos a pillar o no banda aviéntate una anécdota de la vieja escuela pues ya te la estoy contando dice mando acá malditas drogas jejeje saludos don Martín dice tarde pero seguro dejen su like era guachiculero dice mando falta también el video de la carriaculos de luz con su caja de zapatos ah ese era ese era uno de un cerritense era un cerritense de los de San Nicolás de San Luis Potosí de así con ya bueno ya más modernizado verdad con un autobús de los más nuevos este y decía CLP y luego con con focos acá que prenden y apagan decía San Nicolás Tolentino directo San Nicolás Tolentino directo prendían y apagaban ahí las luces este pues ya más modernizado el asunto como quiera abrías la puerta del autobús y el interior inundado de un aroma a fabuloso lavanda y y pues aquel apantallando por ahí a la diezima acuarreada con con los cambios de velocidad le daba un jalón al pantalón aquí a la altura de la rodilla para que le vieran los calcetines que alguna vez fueron blancos todos amarillentos por el clarasol sus mocacines de putillo disquero con una lodera de chimeco en el empeine más o menos así andaba dice Ángel Flores ese de los marcianos está buena dice José Esteban Ramírez López y bien perfumado ah bueno la guaguita la guaguita o el cacharro olía puro fabuloso lavanda el pelado no el pelado puro brú 33 verdad clásico brú 33 o la del barquito aquella botella blanca así con el pico así este así como era redonda la botella y se iban gustando hasta el pico traía un barco como se llamaba esa 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 loción Old Spy creo que era el Old Spy este no pues cállatele nomás donde se subía una fémina ahí al autobús donde se daba las tres con el Old Spy o el Brú 33 se le empapaban las pantaletas ahí casi se orgasmeaba chinga dice a las charlas de fin de semana para el puro cotorreo dice Eilet estaría bien fíjate cuando vivía en la colonia guerrero nos llevaban a dar la vuelta a Tlaltelolco de regreso a una tienda afuera de la vecindad donde vivía me comía un chile de los vitrioleros todo por un refresco le echabas un chile en vinagre de los gordotes jalapeños le quitabas el rabo y lo abrías y tantito del caldo que le escurría el chile le chorreabas bien el bolillo por dentro y venganos en tu reino cual hambre chinga dice Oscar Valle en cuenta el del yerno parásito no vámonos por partes me voy a acabar todo el repertorio aquí pues no jala la verdad dice mando acá el brut Meme Cantú dice ¿por qué le dicen la Julia a los autobuses? fíjate que en el Mante fue donde escuché yo que le decían la Julia al transporte público en el en el Mante dice José Esteban Ramírez Jockey Club en el pelo o Glostora la mareaban con eso no hombre se andaba orgasmeando la mujer ahí en los escalones chinga ese ese la Julia le decían en Ciudad Mante al 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 transporte público ahí viene la Julia decían ahí viene la Julia allá donde predominan las buenas costumbres de la tortilla y después de comer ¿verdad? limpiarse ahí con la tortilla y si no ahí está el barbacollero que nos platique Samuel Alonso Ponce Colunga tú eres Chemo tú eres Chemo no Chemo Ponce salud Martín abrazo mi bella Ailet ¿qué pasó? tú Chemo ya me quieres dar un cerrón trae seguro con cobertura amplia ¿o qué? pues ya me quieres dar un cerrón ahí con la chica en la llave oye Chemo leí yo que te retirabas por ahí del Twitter y Fernández Noroña te preguntó que a dónde ibas para que veas que si los lee Noroña y los toma en cuenta güey ¿eh? yo por eso no digo nada de Noroña porque no me vaya a perrodear también él jeje ya cualquiera me anda perrodeando güey este y Noroña con toda la 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 autoridad moral ¿no? y profesional y ética y la chingada por ahí leí yo que 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 te preguntó que a dónde ibas que no te fueras la verdad ah este canijo el periodista este que es muy buen hombre el canocito que me invitó a un en vivo con él ¿cómo se llama? Daniel Marmolejo creo que presentó una iniciativa de una red social mexicana este no vi el video muy cortito pero no lo abrí porque me ocupé este pero algo así de una de una red social mexicana la otra semana contamos el de yerno parásito tú Oscar vaya no vaya a salir no yo no tengo yernos güey vaya a salir en puro pinche boxer ahí con las anclas del suegro y las calcetas del cuñado reclamando porque no hay internet con los apagones pues se va la pinche luz dice mando acá Noroña chingón chingoncísimo si este no hay muchas anécdotas de cuando estaba uno chamaco hombre se han perdido muchos valores muchos términos ese de buígale buígale oiga ahora ahora pues este yo tenía una abuela que no ocupaba decirte buígale cabrón con la pura mirada penetrante inescrutable con la pura mirada así con eso tenías güey con la pura mirada tenías no ocupabas que te dijeran buígale te daban una orden y antes de terminar de darte la orden ya te estabas levantando de la silla para cumplir el mandato cuidadito y replicaras ahorita voy o espérese no hijo de su pinche madre o que replicaras luego luego con ese tono imperativo cállese pinche muchacho no pues ahí nos vemos hacer lo que te mandaron porque dice dice y si nos lees si yo lo sé yo lo sé mando acá dice por alucinaciones personales a los yernos ¿cuál es tu nueva cuenta de twitter para cuando regrese seguirte? bajé de que te estoy dando baje dice no hombre ya me no duré ni 10 minutos chemo me tumbaron luego luego me tumbaron luego luego no duré ni 10 minutos al rato hacemos otro dice más adelante que ya cuentes el del yerno parásito y qué palabras de nuestros papás algo tal vez bonito o no dice no no pues hay muchas muchas anécdotas cuando estabas en la escuela cabrón estabas en la escuela por ahí pues había algún otro que no tenía la misma capacidad y le decías ahí las cifras para restar o dividir y pues ya te convidaba de lonche o este o te daba unos 10 centavos ¿no? en aquellos tiempos tengo ahí todo para que te alivianes pinche jodido ten aliviana este jodido pues real casi casi le hacían la tarea güey dice Oscar Valle llegó no yo a la vida de mi hija y salió grijal dice mi hija lo mandó a la verde y con tarjeta llave descarga el software que te dije para ocultar la IP lo bajé con la computadora y no era compatible lo voy a bajar con el celular y voy a hacer la cuenta es más voy a poner la foto de mi jaina ahí en la cuenta para que no me detecten para que no me detecten porque pues estoy para ralote ya saben que soy un pez gordo ¿verdad? y este mejor con la con la con la cuenta le voy a abrir una cuenta a mi jaina dice dice mando acá estás bien cotizada y le Ailet este está bien cotizada dice nada nada que ver dice Ailet este no no con todo respeto Ailet es una chica muy inteligente yo le agradezco bastante el apoyo aquí en el canal siempre viene a echar porras y a cuidar ahí el orden ¿verdad? este no ese güey que fíjate los apagones no son de ahorita Santiago Zamora el super ratón fundió un transformador con el con el amplificador del radio de la radiobanda civil ahí en Texcoco este es una historia larga de contar ¿verdad? porque ese guarache se lo regaló un pelado de allá de Chulavista California que encontró tirado en medio del desierto de Tucson Arizona este Santiago lo alivianó y iba Santiago en busca del sueño americano luego lo contamos bien ¿verdad? luego lo contamos bien no Eleuterio ya está boletinado también Eleuterio también ya está boletinado oye me dice un güey dice ¿y por qué está solo? porque mi mujer va y cuida a una tía toda la semana no más bien el miércoles y el sábado y luego no Eleuterio es el que se duerme ahí conmigo ¿cómo? dijo el gato duerme contigo y luego ¿qué güey? tú duermes con una pinche víbora todos los días y nadie te dice nada ¿verdad? este no ese Santiago Zamora fue el primer apagón ahí en Texcoco lo llevó el policía lo subieron a la patrulla súbase para que oiga se le atravesaron ahí bajando Texcoco porque aquel con el huarachote hablando por el radio este con este Fidencio el Chapulín en Chicago el Enois este aquel se metía en las pantallas los monitores de las teles ahí hablando y le atravesaron la patrulla ya terminando de bajar Texcoco y párese usted es fulano de tal sí señor usted es este Santiago Zamora pues receta el super ratón el mismo que las desviste y las descalza mi comandante dice bueno cierra el camión y suba hacia la patrulla y acompáñenos a ver el descagaladero que acaba de hacer allá adentro oye pues pinche Santiago dice que llegaron ahí estaba el poste con los alambres reventados los cables de alta tensión ahí tirados en el piso y pues no había corriente no había luz y el policía con la lámpara alumbrándole allá al transformador dice que todavía gorgoreaba el aceite del transformador donde lo hizo hervir aquel con el huarache y tronó a la chingada el este el transformador dijo gorgoreaba como si fuera jarro de frijoles güey dijo nos regresamos dijo al al camión para que le hablara yo al seguro pero quién sabe si el seguro quisiera cubrir ese ese siniestro dijo porque no fue con el camión fue con el el huarache del radio dijo y bueno dijo ya veníamos arriba de la patrulla cuando se oyó una alerta nacional que en Laguna Verde se había bajado el voltaje verdad por ese desmadre que hizo el super ratón en Texcoco hoy dicen que el monstruo de la Laguna Verde por las radiaciones salió a restregarse la espalda ahí en el Zacatal le daba comezón con la radiación y se parece a mí como me estoy rascado en la espalda ahí en el Zacatal y todo lleno de cadillos el monstruo de la Laguna Verde no hombre no manches pinche de Santiago el desmadre que hizo Santiago Zamora dice Ailet bueno lo bueno es que te la estás pasando bien aquí Ailet dice Esteban Ramírez López y si pone Leuterio ya está boletinado también Leuterio ya lo conocen se le van se le van a echar encima las poquiancis a Leuterio saludos don Martín tarde pero sin falta dice Martín licenciado Noroña si lee a mí me lee al igual que tú en Twitter y yo tú pero también interactúa como tú y eso está bien porque por eso como ustedes no hay dos gracias te quieren arreglar tu vida Martín dice Bernardo Cineros ya no me acordaba de esa anécdota del transformador dice el gato 20 dice Ailet no tiene cobertura tan amplia el seguro de Chemo Chairo un abrazote para Chemo Ponce tuitero aguerridísimo igual con la verdad a flor de labios este Chemo Ponce no tiene pelos en la lengua ni concesiones con nadie les dice las cosas como son y como van yo lo lo aprecio y los miro por ese detalle verdad a Chemo Ponce como que les causa por ahí urticaria a ciertas gentes los comentarios de Chemo también oye pues ya ya tenemos una hora quince minutos aquí este vamos a ver si le llegamos a la hora y media si no pues ya nos vamos bueno ustedes yo voy a cuidar el pinche la pinche oía de Pozole no voy a gorgorear como el transformador de aquel güey de Santiago Zamora pinche super ratón yo me acuerdo cuando lo conocí ese güey trabajaba en transportadora Ercel ahí lo conocí yo no hay mucha historia en el transporte de carga yo veo una imagen de los autotransportes Apolo las pipas de Apolo de Petromex este de Daduga de Tusa de Foráneos puras líneas de pipas de antes que hicieron época hicieron historia Autolíquidos Reineros ALR también una de las mejores empresas con un mantenimiento de primer mundo de primerísimo nivel Don Gerardo Flores Aguirre al cual le mandamos un saludo y un abrazo fuerte allá donde se encuentra en su casa al igual a Gerardillo Gerardo Flores Flores verdad este al ingeniero el titular de Autolíquido Reineros le mandamos un saludo Don Gerardo Flores Aguirre un transportista nato 100% ese no andaba ahí con medias tintas ni andaba regateando nada verdad este ese si era transportista de adeveras no como otros que andan ahí que eh se asustan porque ya no jaló el fancloth y está muy caro y ahora como le hacemos y a ver si te lo puedes traer así nada hombre güey dice por eso no nos quieren en el twister y luego Don Martín como alivianó la bronca del transformador oh pues aquel nomás hasta ahí nos quedó de contarnos la 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 segunda parte bueno mira o sea eh aquel fundió un transformador el seguro no quería cubrir porque pues no no fue daño ni con la caja ni tiró cables ni nada fue con el radio verdad y se bajó el voltaje de laguna verde eh causó ahí radiaciones el monstruo de la laguna salió a rascarse y acá en Texcoco como ahí está la escuela ecuestre de la del Pedro Domecq la escuela ecuestre de Pedro Domecq pues dicen que agarró la lumbre ahí donde hicieron ciras pelas los cabres agarró lumbre las caballerizas y y los caballos bailando que vengan los bomberos que me estoy quemando hasta ahí se quedó el relato dice Ailés no te quieren en 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 twitter no le hagas caso amiga yo tú puedes yo te apoyo y gracias por tus comentarios gracias eh José Esteban Ramírez dice conocí otra pizza unas pipas de Jalisco mira de allá de Guadalajara conocí los mamacitos que era transportadora de carga cinco estrellas los gaseros ¿verdad? tres estrellas o cinco estrellas unos gaseros anaranjados con blanco eso les decían los mamacitos conocí Rodeli Mansolea eh había unos acaramelados como color hígado las salpicaderas blanco con franjas amarillas y anaranjaditas y una roja no sé qué línea sería esa qué color eran los de trapiza 6 kilómetros como 6 kilómetros de maíz terminamos con los dedos amarillos como si fueran marihuanos no dice cuando mis padres hacían pozole a mí no me gustaba porque teníamos que desgranar como 6 kilómetros de maíz terminamos con los oye con los dedos bien amarillantos como si fueras grifo o si fumaras sin fumaras cigarros delicados todos los dedos amarillentos verdad este así se le ponían a la gente que fuma delicados o los que los que fumaban los que fumaban mucha marihuana dijo aquel este así se les ponían los dedos todos amarillentos pues ahí se quedó el relato de Santiago ya no nos contó la segunda parte la primera parte fue el sueño americano verdad bueno y la 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 el el complemento fue lo del guarach este no recuerdo los colores de trapiza ahora le no 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 pues necesito ver que naranja con blanco eran dice el cibernético estaban los otros pipas que estaban ahí en la salida de nogales los de unos carros cafés con blanco con termos de acero inoxidable ahí donde dabas vuelta ya terminaba el periférico y dabas vuelta a la izquierda rumbo a nogales juntaban las mojoneras creo del aeropuerto no por ahí había una línea que acarreaban tequila esos carros unos carros cafés con blanco dice Angelina Muñoz buenas noches esos que no quieren a don Martín en el Twitter en realidad no quieren a nadie y más esas mariachi ninjas que no son dueños de la razón pues nomás ve la falta de imaginación para ponerse un buen seudónimo mariachi ninja por favor que ridiculeces eso Angelina Muñoz saludos Ricardo Hernández buenas noches llegas tarde el pozole ya está este era algo así como panamericano la línea esa tenía un nombre algo así como de panamericanos era unos kingor color café claro con blanco con unos termos cromados que andaban también en el tequila y el licor de café y todo eso estaban ahí en la salida Nogales llegabas ahí al crucero derecho era para los camachos para Zacatecas y a la izquierda para Nogales dijo Chúntaro Fernández dijo Chúntaro Fernández conozco todas las líneas caminos ríos y congales desde Tijuana a Laredo y de Matamoros a Juárez dijo crucé por otra frontera y me pinté el pelo güero así le hizo Santiago Zamora cuando se fue para Estados Unidos porque lo aventaron para atrás y se pintó el pelo güero y fue a caer a Nogales y por ahí se pasó otra vez por ahí por ahí se brincó la guardarraya la barda por ahí la brincó se pintó el pelo güero y como no hablaba inglés que lo retachan para Juárez dijo dice Angelina que no le llegó la notificación los libres del sábado se llamarán fiebre de sábado por la noche ay güey nomás que no nos vaya a dar otra otra cosa le decían los naranjas esos camiones esos trailers estaban o fueron muy bonitos los mamacitos no había unos los mamacitos eran este unos carros anaranjados con blanco que andaban en el gas y era transportadora de carga cinco estrellas o tres estrellas se llaman el tanque la bala de gas era blanca con unas franjas naranjas delgaditas y el camión era naranja con blanco unos quingorones bueno yo vi puro quingor ¿verdad? Manuel Aves Salud de Acámbaro Angelina Muñoz buenas noches si este y había otros carros rojos donde jalaba el paquín un señor que le gustaba mucho hacer radio esos eran el gas de la barca me parece unos quingor rojos gas de la barca eran de ahí de la barca de Jalisco unos gaseros este ahí jalaba el paquín un señor de Zelaya no mucha raza les preguntaba yo anoche por antenoche por Francisco Basurto el cobra uno que yo lo conocí cuando él entró ahí a Autolíquido Reineros yo me había pasado a trabajar a a Teamsa y posteriormente había entrado a Translíquido éramos vecinos ahí en Mina bajabas por esa calle donde estaba Autolíneas Reineras y a Trasito estaba a Carreos Especializados y enseguida Translíquido ahí éramos vecinos ahí y yo a Pancho Basurto lo conocí ahí en Cosoliacá que con Anita en los topes de Cosoliacá que llegué yo ahí yo era amigo de Anita este ahí llegué y me paré a a comer a tomar café y a comer ya iba para arriba para México y estaba Pancho ahí sentado y le dije Anita hoy no tienes una revista y Francisco Basurto una persona muy educada de muy educada y muy correcto para hablar fue a su camión y bajó varias revistas de las que a mí me gustaban de Proceso y de ese tipo y me dijo a ver si le sirven estas joven muchas gracias después acá hice convoy con él se juntaba mucho con Tomás el fantasma de Apolo que también andaba en ALR eran muy creo que eran compadres acá me los encontré en el norte venían para acá para Monterrey y Tomás el fantasma de Apolo y Francisco Basurto el cobra uno y este hicimos convoy unas dos ocasiones después un día me lo encontré en Laredo andaba yo en Tunza y me lo llevé de ray creo que él vivía por ahí por Huehuetoca me parece no recuerdo pero creo que por ahí vivía en Huehuetoca Francisco Basurto el cobra uno este muy buena persona muy educado muy refinado en la plática que traíamos me platicó que también fue boxeador en sus años mozos verdad este muy muy refinado muy buena amistad con Francisco Basurto no volví a saber de él Francisco Basurto el cobra uno dice el cibernético buenas noches Angelina desde Guadalajara un poco tarde pero ya llegó pues ya nos vamos Angelina este ya tenemos casi una hora y media de transmisión ya voy a cerrar a la hora y media voy a cerrar dice es una lástima que no estuviera desde el inicio de la charla vecino no no se preocupe hombre hay más tiempo que vida los sábados van a ser de desmadre van a ser este va a ser así como algo así equivalente a la barra libre bueno a ver a ver qué tal verdad a ver qué tal pegan este vamos a tratar de transmitir los sábados también un ratito hay para para desaburrirnos dice Meme Cantú porque a Monterrey le dicen la sultana no fíjate que ahí si desconozco si tú nos puedes ilustrar te lo voy a agradecer este ahí y yo soy nacido en Monterrey fíjate pero no nunca me he puesto a indagar por qué le dicen la sultana del norte verdad la sultana del norte hablando de sultana voy a hacer un video de lo que fue mi escuela transporte sultana para recordar a todos mis ex compañeros aunque algunos de ellos ya no les hablo verdad pero ahí dejé muy 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 buenas amistades en en transporte sultana SADCB poniente 146 y norte 59 en la colonia industrial Vallejo ahí estaba la matriz anteriormente estaban ahí en la Lorenzo Boturini dice Brian Quiroga el domingo también no pues se los voy a cobrar doble güey pues es es feriado es festivo es de descanso no es cierto el sábado es cuando se debe de descansar según la biblia el domingo es cuando empieza la semana y el sábado es de descanso los sabatistas vamos a ser sabatistas como batista el luchador como batista vamos a ser batista el luchador de Estados Unidos dice dice gracias por su asistencia y su like dice Ailet pásales el canastito Ailet como en la misa pásales el canasto también y se voy a ver la repetición Martini público maravilloso que visite el canal gracias no se vayan ahí les va a pasar ahí les la canasta para que le echen algo dice Bernardo Cinderos gracias y excelente descanso para todos mañana ese es un en vivo el primer plato de pozole espero que sea blanco no no acá es rojo acá es rojo es Rogelio dice 18M9 salud señor Angelina buen domingo mañana todos el pozolazo ahora voy a ser el pozolero de la delincuencia no voy a ser el pozolero ya está Martín yo le entro y espero ya contar con mi compu para interactuar en videochale órale pues si el próximo sábado voy a buscar el canal dice Angelina ya va a alcanzar el pozol para todos no va a alcanzar dice el pozol Ricardo Hernández muy buenas noches a todos que descansen y que sean felices fíjate que tengo un plato grande se enojan porque me sirvo en ese plato agarro un plato no 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 a mí no me gusta andar molestando gente ni parando gente de la mesa ni que se levante la gente de la mesa ya estando plantados por eso me sirvo un chingo en un solo plato este para ya no andar molestando gente dice muy buenas noches a todos que descansen y sean felices ya está amarrando la transmisión don me fui a echar un taco no pues ya nos vamos güey repórtense aquí conmigo dice Ailet aceptan bonos de Pemex ay güero del banco del bienestar sí y del programa jóvenes corrompiendo el futuro Angelina Muñoz el pozole rojo el que más me gusta pues órale pues ya tenemos la hora treinta minutos ya nos vamos vamos a despedir el programa me dio gusto estar con ustedes en este en vivo esperando que haya sido de su agrado la la charla dice cuento es el mínimo y hay unos que no quieren morraya buenas noches a todos descansen nos leemos la próxima semana ya está gracias Balam muchas gracias en Colima el pozole blanco ahí estamos a la escucha gracias Oscar Oscar Méndez Arroyo si todavía estás en la transmisión un abrazo hermano cuídate mucho y abrígate por favor porque está muy frío el asunto allá de aquel lado igual para ti sale hasta lunes gracias gracias chau Bueno, ya nos vamos Saludos para Chemo Ponce Éxito en cualquier Cosa que emprendas Chemo, te mando un abrazo, vámonos